vale este es el primer impedimento al desarrollo de una habilidad blanda de unas skills de una vida como puede ser la capacidad de comunicación la asertividad bien eso vale para prácticamente todas las habilidades blandas todas las skills y luego en un segundo impedimento y es el hecho de no sentirte lo suficientemente preparado no el hecho de que una persona no se sienta lo suficientemente preparado que crea que no ha adquirido todavía la preparación suficiente y necesaria para afrontar determinadas situaciones le lleva automáticamente a renunciar a esas situaciones a evitarlas no pero muchas veces se convierte esa ese elemento ese pensamiento esa creencia se convierte en una justificación para no intentar vale no es que realmente no nos sintamos suficientemente preparados sino que nos viene bien sentirnos no suficientemente preparados para no afrontar esa situación realmente lo que no queremos es afrontar esa situación y como no queremos afrontarla entonces buscamos razones y una de las razones es que todavía no me siento suficientemente preparado todavía tengo que aprender pero claro y esto nos lleva a aplazar una y otra vez la toma de las riendas de nuestro crecimiento de nuestro desarrollo personal y sin embargo debemos de saber discernir hasta qué punto realmente hay un margen de mejora y que debemos de adquirir todavía una serie de cualidades para sentirnos suficientemente preparados o es que es simplemente es una cuestión de auto eficacia de percepción una persona de sí misma como poco capaz realmente es posible que las cualidades la preparación la tengas pero eres tú que no crees lo suficientemente en lo suficiente en ti mismo en ti misma para intentar y como no crees y tienes esa inseguridad lo que haces es buscar una y otra vez más más cursos más formación más actividades conozco personas adictas al desarrollo personal adictas a los cursos de preparación a los cursos de desarrollo de habilidades no porque sienten que nunca están preparados lo suficiente no eso es bueno porque aprenden mucho pero muchas veces le pregunto pero vamos a ver cuándo vas a aplicar todo aquello que has aprendido en estos años porque no te das la oportunidad de parar iniciar a poner en práctica porque es muy cómodo estar en la posición del alumno del aprendiz porque la posición del alumno del aprendiz es una posición entre comillas pasiva desde el punto de vista de la responsabilidad que no que no te lleva a afrontar las situaciones sino que te hace sentir como que estás todavía en un proceso cuando sin embargo eso termina no te queda a otra que iniciar a poner en práctica poner en marcha actuar no y muchas veces es muy cómoda esa situación porque te permite eludir responsabilidades en ciertas áreas de tu vida que sin embargo podrían mejorar si simplemente una persona inicia a tomar la rienda dejando de justificarse bajo el falso supuesto de que todavía no está suficientemente preparado